Aprovechando esta situación que prácticamente la aerolínea estará operando en esos puntos, logramos poder reducir los costos de los boletos. Ese es el motivo por el cual establecemos que entre 18 y 20% menos gracias a toda esa estructura en la cual operará la aerolínea. No, no va a ser un precio subsidiado, sino va a ser un precio que se sacó en base al emplear la estructura del Estado mexicano en beneficio de los ciudadanos, los turistas nacionales o internacionales que viajan en estas aeronaves. Sí, no hay una fan de lucro y hay algo muy importante que es oportuno subrayar. Todas las obras que hemos hecho en este gobierno se han hecho con presupuesto público y son de la nación, son obras públicas. Fíjense que me estaba yo haciendo cuentas y ya tenemos como un billón 500 mil millones en empresas públicas nuevas que no se tenían. Tenemos, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, compramos la refinería de Deer Park, tenemos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, vamos a tener el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, vamos a dejar el tren Maya. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 500 mil millones de pesos, todo eso es público. Entonces, cuando preguntas por qué se puede vender el boleto de avión más barato, bueno, porque se tiene ya esa infraestructura. Solo en el impuesto a aeropuertos por la deuda que se contrajo cuando estaban encaprichados en hacer la tranza de construir el aeropuerto de Texcoco, se tuvo que entregar de garantía el TUA, el impuesto del aeropuerto, del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero en el aeropuerto Felipe Ángeles se cobra la mitad del TUA. Entonces, todo eso es lo que permite que se pueda bajar el precio del boleto.